¡Hace dos años, gracias a la revista Poder, pudimos conocer cuál era el teje y maneje en la FIFA. Muchos, con muchas denuncias de corrupción que quedaban ahí, porque es una cofradía, digamos, muy cerrada en la cual se protegen. Incluso una vez, ha dicho Joseph Blatter, nosotros nunca acudimos a extraños. Si tenemos problemas en nuestra familia, lo resolvemos dentro de la familia. Pero claro, cuando hay corrupción y están involucradas empresas privadas y, en fin, los gobiernos llegan a investigar, ocurre lo que está ocurriendo en este momento. Nos acompaña Juan Carlos Ortecho, periodista de la revista Poder, precisamente esto. Esta investigación se realizó hace dos años. Tiene que ver con las empresas que manejan el marketing y los derechos de transmisión y que tienen mucha cercanía con quienes manejan el fútbol, finalmente, que son los miembros, los altos directivos de la FIFA y los presidentes de las federaciones respectivas. Y el tema sabemos bastante por los cuestionamientos al propio Manuel Burga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto. Buenas tardes. Felicitaciones nuevamente. Cuando estuviste por aquí con el caso Burga, una investigación incluso que valió un premio, nos diste algunas luces de lo que pasaba. Y hoy quiero comenzar justamente con Burga, ya que estamos tocando al presidente de la Federación Peruana. Y es que he visto que en Twitter ha comenzado una discusión con el convencista Daniel Aguataz, que dice que Burga está involucrado en este tema de corrupción. No lo está, ¿no? Hasta donde yo sé, no. Lo que a mí me parece irresponsable es poner, porque yo vi un tuit donde él puso Manuel Burga está entre los acusados. Porque la primera noticia que salió es que 14 funcionarios, entre funcionarios y empresarios, estaban incluidos en esta acusación del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Manuel Burga no está entre esos 14. Entonces, la información era incorrecta en el sentido que el congresista Aguataz puso Manuel Burga entre los buscados. No es así. Tal vez esté desarrollando una investigación por la participación de Manuel Burga en la Comebol. Eso no lo sabemos. De repente el congresista Aguataz tiene información que nosotros no conocemos. Pero en este momento la información oficial es que Manuel Burga no está siendo buscado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Tú crees que está cerrada la investigación? Es decir, o es mucho más amplia. ¿Qué es lo que has podido leer? ¿Qué es lo que se ha podido conocer? Lo que sucede es que a través de Comebol, el principal personaje en esta acusación es Chuck Blazer. ¿Quién es Chuck Blazer? Fue presidente de la CONCACAF y fue presidente de la Federación de Estados Unidos. Entonces, lo que sucede es que Comebol, a través de la participación de Manuel Burga con Comebol, podría tener alguna relación con Chuck Blazer. Chuck Blazer ha sido hace ya dos años acusado por fraude y por evasión de impuestos. Entonces, cuando él le echa mano la justicia de los Estados Unidos, es que él empieza a cantar, ¿no? Así como se dice vulgarmente. Entonces, podría haber ahí una relación, pero en este momento no estamos en condiciones de afirmar si sí o si no, si existe... Es que hay algo que hay que indicar, ¿no? Porque mucha gente confunde. Cuando se trataba aquí el tema de Manuel Burga se decía, no, pero es que, perfecto, él no recibe dinero de la Federación Peruana de Fútbol, que es un ente privado, que el fútbol es privado, que se... Ok, perfecto. Pero todo el dinero que uno recibe, que tú recibes, que los camarógrafos reciben, que yo recibo, ojalá que se llama más. Tiene que ser declarado. Porque si no hay lavado de activos, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, la FIFA, la protección de la FIFA, justamente, si me permiten, por favor, mostrar... Esto creo que grafica lo que es la FIFA, ¿no? Es una pandilla, la pandilla de Zurich. Claro, funciona como, en muchos términos, como una organización criminal. Ajá. En el sentido... Porque pueden hacer... Aparentemente tienen impunidad para hacer lo que quieren, pero cuando caen los gobiernos, digamos, las investigaciones de los estados, pues, hay que declarar, ¿no? Y si no, pasa lo que le ha pasado a este señor. Claro, lo que sucede, y para que la gente poco entienda lo que ha pasado. Bueno, esta investigación se desarrolló en el marco de la elección de las sedes de Rusia y Qatar. Donde siempre se sabe que hay lobbies, digamos, por de alguna manera. Lobies y sobornos. Lo que pasa es que siempre se han descudado en el sentido de que son privados, no son funcionarios públicos, por lo tanto, no califica como sobornos. Eso no es así. En Estados Unidos ya hay figuras penales que sí involucran, que dicen que la figura del soborno si es posible en el caso de los privados. Entonces, ¿qué sucede? Esta investigación trata esos temas y se va un poco más atrás para contar la historia de cómo la FIFA se convirtió en el monstruo que es ahora, ¿no? Una multinacional con poderes de luto y que prácticamente tiene tratamiento de jefes de Estado. Muchos de los dirigentes que participan en el Comité Ejecutivo de FIFA y que son de FIFA. Entonces, el sistema es similar. La FIFA, o la Comebol, o la CONCACAF, es dueña de los derechos de televisión y dueña de los derechos de marketing, de mercadeo, de todo lo que se relaciona... Las marcas que participan, que tienen oficiadores, a todos los campeonatos mundiales de fútbol, Copa América, Copa Libertadores, etc. Entonces, hay esta figura en que se coluden los dirigentes con empresarios de asociaciones o de empresas que tienen derechos... Que tienen alguna relación. ...marketing deportivo. En el caso de esta acusación, estamos hablando de torneos y competencias de Argentina y de Traffic, que es una empresa también de Brasil, ¿no? Y que tiene sede de brasileño, pero que tiene sede en Estados Unidos. Entonces, ellos reciben preferencia a cambio de sobornos para tener los derechos exclusivos de estas competiciones, ¿no? Incluso en esta nueva acusación de Estados Unidos se ha mencionado a la empresa Nike por haberse hecho de los derechos de la Confederación Brasileña de Fútbol. Si tú ves a Neymar, tú ves a Brasil jugando, siempre tiene... Nike. Nike. Hace mucho tiempo, desde la época de Ronaldo. Incluso se habló que Ronaldo, Ronaldo no cristiano, sino Ronaldo el brasileño, jugó la final del mundial del 98 por presión de Nike. Ah, mira. Entonces... El poder es inmenso, ¿no? Claro. Entonces, esa misma figura que ya fue... Sobre la cual ya se ha investigado y sobre la cual se han encontrado culpables a muchos funcionarios FIFA, como Joao Avelanche, como Nicolás Leos, ¿no? Bueno, en Europa ha sido replicada en este caso. En este caso que nos ocupa ahora, de estos arrestos que se han dado esta mañana. Con Mebol y con CACAF están involucrados en este caso. No está involucrado ningún otro ente de la FIFA. O sea, la FIFA, por sí, por eso mucha gente habla que Blatter probablemente su reelección es este viernes. Este viernes ha llegado... Yo creo que también las autoridades de Estados Unidos han tomado eso en cuenta, ¿no? Me arrepientan que su lobby, ¿eh? Es un torpedo contra la candidatura de José Blatter. Yo creo que él se va a reelegir. ¿Sí? No, ya salió y ha emitido un comunicado en el que él dice que le da mucho gusto que se esté extirpando a estas malas manzanas, a estas manzanas podridas de la organización y que colaborarán en todo sentido. Lo que sucede es que yo creo que Blatter es mucho más inteligente que estas personas y no se ha metido con Estados Unidos. No se ha metido con nada en Estados Unidos. Porque ellos caen al haber transacciones financieras dentro de Estados Unidos. Claro. Estados Unidos ahí adquiere jurisdicción, por lo tanto, se les ha acusado de extorsión, de fraude en transacciones financieras, de evasión de impuestos. Por ahí han caído. Esta mañana en Miami han intervenido la sede de la CONCACAF. Entonces, lo que sucede acá es que es un llamado de atención a las autoridades del fútbol también para que sepan que ellos no son inmunes a la mano de la justicia simplemente por el hecho de que son privados. Siempre se ha dicho, no, la justicia ordinaria no puede intervenir en estos casos porque es exclusivamente de materia deportiva. No es así, porque estamos tratando con millones de dólares que se mueven en intereses. Y que no se declaran y además se convierten ilícitos, pues, ¿no? De todas maneras, con los tratos y con los, en fin, con los contratos que se firman, ¿no? Y lo que se han dicho es que la investigación va a continuar. Que esto es, incluso están, si tú acudes a la, para ver los documentos de la acusación, muchos de ellos están sellados todavía. No están, no han sido divulgados por un tema de confidencialidad. Pero de repente que el congresista Guataz tiene, tiene razón. De repente tiene información, en todo caso sería interesante que la comparta, ¿no? Pero en este momento decir que Burga está entre los buscados es incorrecto, es inexacto. Ahora, Burga, alguien habla, ya que tú eres un connotado periodista de investigación y en realidad tus notas han remecido, este, junto con otros colaboradores, también entiendo, ¿no? El ente del fútbol, ¿Burga habrá declarado todo lo que recibió? Porque si el fútbol se mueve así, digamos, nadie vive de nada, ¿no? Porque si no, si no recibes este sueldo de la FIFA, perdón, de la federación, ¿cómo? Bueno, hay una versión sobre, el tesorero de la Comebol el año pasado dijo que había un sueldo de 10 mil dólares mensuales. Nunca, eso no se ha dado, no se le ha dado seguimiento a eso y tampoco se ha podido comprobar. En caso sea así, imagino que el señor Burga habrá declarado. Que tiene que estar declarado, ¿no? No sé si en Perú o en Paraguay o donde corresponda. Incluso me parece que FIFA, a los directivos que cumplen una serie de años, también se convierten en como que vitalicios y siguen recibiendo una pensión. Sí, pero va mucho más allá de los privilegios que reciben o del dinero que reciben, ¿no? Una de las personas que está en esta acusación y por la cual hay una orden de detención es Nicolás Leos. Todos conocemos quién es Nicolás Leos, ¿no? Cuando Nicolás Leos, la comisión que estaba postulando para hacer el Mundial de 2018 de Inglaterra, o sea, en 2018 se le dio a Rusia, Inglaterra también estaba postulando, Lord Trisman, que era el presidente de esta comisión, se le acercó a Leos para decirle, vamos a conversar sobre... ¿Su voto? Sobre su voto. En realidad negocian bloques, ¿no? Claro, es un lobby que es permitido, ¿no? De todas maneras, o sea, son las personas que tienen injerencia y que tienen el poder del comité ejecutivo y que al final elige al presidente y a la... perdón, a la sede. Entonces, Nicolás Leos le dijo, este, sí, yo estoy dispuesto a conversar con usted, pero estos son mis términos, estas son mis condiciones. Esa es mi precio. Sí, y cuál era la condición, la primera de la lista era que se le adjudicara un título de caballería, o sea, quería ser un Lord, que la reina de Inglaterra... O sea, va mucho más allá... Va mucho más allá de un sueldo, ¿no? Son bollerías, son privilegios... Definitivamente, o sea, no es solamente... Y es el poder que te da el fútbol, ¿no? Es el poder que te da. Te cuento una anécdota también de cuando yo fui a Budapest para el Congreso FIFA, para esta investigación. Yo me quedé en el Congreso una de estas tardes, me quedé hasta después de que había terminado la conferencia, y salí, cuando salí se habían ido todos los periodistas, y ellos, la FIFA provee de ómnibus, de buses que te llevaban de lugar al Congreso a los hoteles, y ya salían todos los hoteles para periodistas. Entonces yo me quise subir a uno de los hoteles, a uno de los buses, de los dirigentes, y no me dejaron, porque los segregan, no te dejan que te acerques a los dirigentes en ese tipo de congresos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago acá? Estoy en las afueras de Budapest, no sé qué hacer, y hablo con una de las personas de la organización y me dice, no hay problema, espérate un ratito, ¿no? Llamó por su walkie-talkie, inmediatamente apareció un bus, un bus de dos pisos, con televisor, solamente para mí. Y me llevó de ahí hasta el centro de la ciudad, que estaba a media hora, para que te des cuenta la cantidad de recursos y cómo se maneja esta gente. El poder, los recursos, y el buen trato que quieren dar a los periodistas también, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, claro, normalmente, o mucha gente, yo imagino cómo puede portarse dócilmente frente a ese tipo de cariños, ¿no? De engreimiento. Claro, y que no quieren que se les acabe la mamadera, como se dice, ¿no? Sí, entonces, en aquel momento también, cuando yo acudí al hotel donde estaban los de la Conmebol, se sorprendieron, porque era la primera vez que un periodista de Perú acudía a un congreso de la FIFA. Es más, yo tenía que estar en Zurich esa vez, por algunos problemas de logística no llegué. Hubiera sido ideal para, ¿no? Por la situación. Pero, normalmente, estos temas no hay, y el periodismo de Porteo en sí no se interesa mucho en estos temas. Bueno, esto cobra vigencia, de todas maneras, ¿no? Me parece que el problema, Juan Carlos, en la FIFA comienza con esta elección de las candidaturas, ¿no? De Rusia y de Qatar. Es más, me parece extraño que Qatar siga todavía siendo candidato, cuando todo hace indicar que ahí corrió cualquier cantidad de candidatos. Bueno, y se dice que también hay indicios, esto lo ha dicho, lo han dicho en conferencia de prensa, o sea, Loretta Lynch, que es la fiscal general de Estados Unidos, que hay indicios, y que están en condición de afirmar que hubo sobornos en la adjudicación de Sudáfrica 2010. Bueno. Entonces, claro, lo que yo explico ahí al comienzo de esta investigación es también, o sea, como contexto tenemos Rusia y Qatar, pero el problema es una organización mafiosa, una organización criminal al final, que tiene sus raíces en 1974, cuando Joao Abelanch llegue a ser presidente de FIFA, y la FIFA era una oficina que no era más grande que este estudio, con 10 personas, y manejaba un presupuesto de 200 mil dólares al año. Se junta con Horst Dassler, que es el fundador de Adidas, y ellos, entre los dos, en el camino, no es que se sentaron un día, vamos a hacer este imperio, en el camino van haciendo esta, y transforman el fútbol en un juego, de un juego, de un pasatiempo, en una industria. Claro. Y una industria que está enferma porque al final... Por los intereses y por el dinero, pues. Sí, y porque tienen, como te digo, poderes de jefes de Estado, pero nadie los chequea, nadie los audita, ¿no? Están... Por encima. Por encima del bien y del mal. De la ley, claro. Y lo paradójico es que Adidas perdió, pues, la facultad de ser, ¿no? Claro. Esa historia también la cuento en esta investigación. Ahí entran otras marcas, ahí entra Coca-Cola, ahí entra McDonald's, ahí están todos. Claro, porque se descubre que había... La exclusividad. Que había todo un sistema de corrupción a través de una compañía que se llamaba ISL, fue un escándalo muy grande, y un periodista inglés, Andrew Jennings, de la BBC, destapó ese caso, ¿no? Y la corrupción creció, porque también el dinero creció. Y no ha cambiado nada, o sea, porque al final en Europa no se ha hecho nada. Hay, o sea, la UEFA tiene leyes de fair play financiero, una serie de cosas, pero al final lo paradójico es que a los que menos les gusta el fútbol en el mundo son los que finalmente le han puesto las marrocas a los dirigentes. Son los que han dado el paso adelante, que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Correcto, claro. Porque si hablas, te sacan, ¿no? Ahora ya no hay, para terminar, ya no hay, pues, este... esas amenazas de te voy a desafiliar, ¿no? Aquí ya... No. Ahora sí Estados Unidos está por encima de ellos, ¿no? No, sí, es curioso, ¿no? Blatter ahora no ha dicho absolutamente nada de la justicia ordinaria. Que le pueda alcanzar, ¿no? Dicho ese paso, tú haces bien esta investigación porque también partes de una elección presidencial que se avecinaba, ¿no? Y ahora estamos a puertas de otra. Entonces, este, la corrupción no solamente es para la elección de las sedes, es en todo ámbito, ¿no? Claro. ¿Y eres amigo o eres enemigo? El 70% de los ingresos de FIFA y de las confederaciones vienen de derechos de televisión. Claro. Ahí es donde está el núcleo del dinero y de la corrupción. Claro. Al final es ahí por donde se maneja todo. Y los opinadores, ¿no? Y por eso, de los 14, sí, de los 14 acusados, hay 5 que son empresarios de estas empresas de marketing deportivo. Claro. Pero hay otras que tienen contratos eternos, ¿no? Así es. Y que no sabemos por qué, o sea... Claro, y todo se decide abajo de la mesa. O sea, todo no hay... Y se escudan en la confidencialidad. Claro. Y pasa igual con los clubes de fútbol, en el Perú, a otro nivel, ¿no? Este... Pero es igual. Es una práctica común, generalizada. Así es como se han hecho las cosas siempre en el fútbol, sobre todo en los últimos 40 años, cuando ha crecido a los niveles que está ahora. Bueno, vamos a ver qué pasa con Blater el viernes. Yo no estaría tan seguro que va a ser elegido así rotundamente, porque se pueden asustar, ¿no? Aquellos que tienen rabo de paja, ¿no? Que temen que haber sido investigados o por ahí cambian su... El tema está en la jurisdicción. En la jurisdicción. En la jurisdicción, ¿no? Y bueno, pero desde hoy hasta el viernes empiezan las 48 horas más largas en la vía de Blater y de la FIFA, creo. Interesante, interesante. Tardó, pero llegó, como dice la justicia. No termina acá. Creo que vamos a tener segundo tiempo, de todas maneras. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Ojalá que tengamos segundo tiempo y bueno, vamos a seguir conversando cuando las investigaciones avancen. Juan Carlos Ortecho, periodista de la revista Poder. Pausa. Tenemos más información importante para usted aquí en 7.3 Noticias. Regresamos.